opción que tenemos la quinta combinación entonces sería línea adicional do tercera línea si línea adicional la línea adicional la tercera línea si línea adicional do juntos línea adicional do tercera línea si línea adicional la línea adicional la tercera línea si línea adicional do como clave de fa entonces esta la línea adicional va a ser un mi adelante todos juntos Línea adicional mi, tercera línea re, línea adicional do, línea adicional do, tercera línea re, línea adicional mi.